Bueno, buenos días, soy Daniel Zupiaurre, soy uno de los dos socios que en 2016, diciembre de 2016, empezamos con el proyecto de Zuman Servicios de Mantenimiento. Nuestro proyecto está enfocado sobre todo en el mundo del mantenimiento industrial y máquina herramienta, en el cual damos dos servicios básicos y también la incorporación de una nueva idea o un nuevo proyecto para la pequeña empresa que es la gestión de todo su mantenimiento a nivel de costes organizativos, etc. Bueno, en el inicio de lo que es el proyecto estuvimos en contacto con UBLE, da la casualidad que es el instituto en el que además los dos socios estuvimos estudiando allí, y bueno, nos propuso la idea de presentarnos a este concurso de URATS VAT, que bueno, a nivel de emprendedores la verdad es que se agradece que alguien apueste por este tipo de personas y por estos que estamos tirando, empezando de cero y siguiendo adelante. Nuestra idea de negocio, como he comentado, es el mundo de máquina herramienta, todo lo que viene relacionado al servicio técnico, multimarca, y también a nivel de mantenimiento industrial integral darle al cliente, sobre todo a la pequeña empresa, un servicio completo a nivel de diferentes especialidades. Lo que queremos impulsar y es un poco nuestra idea a futuro es poder al pequeño empresario o pequeña empresa darle la posibilidad de tomar decisiones tal y como lo toman las empresas grandes. ¿Cuál es el punto diferencial entre ellas? Pues que unos tienen información y datos y en este caso la pequeña empresa muchas veces carece de ellos. Nuestra idea es poder suministrarles o darles esa información de una forma sencilla, que la puedan entender y que a medio o corto plazo puedan tomar decisiones. Todo este tema de la toma de decisiones la hemos planteado conjuntamente con otra empresa, de tal forma que lo que hemos planteado es una plataforma web en la que el pequeño empresario o el cliente, en este caso, puede tener acceso a todos los servicios de mantenimiento, tanto de costes, reparaciones como actuaciones que se generan en su empresa. De esta forma y de una forma sencilla, en cualquier momento podría acceder a esa información y facilitar en este caso la toma de decisiones. Entonces todo esto nos da una posibilidad para ir creciendo. A día de hoy somos ocho personas ya en plantilla. El objetivo para este año es mantener las ocho personas como tal. Bueno, después de todo esto y después de ver dónde hemos llegado y dónde estamos y un poco las medidas de futuro que tenemos, no nos cabe otra cosa que agradecer todo el apoyo a las personas que han estado por detrás. Siempre se agradece que en el camino te echen una mano. Y en este caso, pues bueno, desde la parte de ULE, Urratzbal con estos premios, tanto moral como económicamente, creo que también la Caixa colabora con todo esto. Muchas gracias a todos y adelante.